Por ahí tengo un conocido que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero pues como le hará el carajo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo Le pegué una investigada que para quien trabajaba Porque puros de a quinientos en la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio y no ocupo traer privada Me dijo es negocio sucio y no ocupo traer privada Y así nos vamos con este pasito hacia el reino A la meños de la sierra Luego pensé este sicario y lleva varios muertitos Le pregunté cuánto lleva se quedaba calladito Me dijo a los que he matado los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado los he dejado vivitos Me quedé bien paniqueado Le dije de cuál fumaste Con la respuesta que diste es en las mismas me dejaste La profesión que yo tengo es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo es cien por ciento mayate Aguas, aguas, aguas Báilele, compa, irme Y vámonos pa'l descanso, choy Le dije no seas vaqueta y arremangate a chambear Y me contestó el canijo no tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Tengan cuidado chavalos Con este mayate suelto Este no respeta edades a remanca nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios que ha dejado muy contentos Y así nos vamos Báilele, báilele Con alameños de la sierra Ja, ja ¡Vamos! ¡Vamos! Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lengua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si Desde cuando, que no, desde cuando, que si, que si, que no, que no, que si La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Así es mamacita Porolameños de la sierra pa' gente ¡Yeah! Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te mata el igual Que la andan picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Eres muy bonita chiquita! No voy a negarlo cariño, pero cuando pasas conmigo, se te nota el igual Que la andan picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Y así nos vamos, parientes Por los pasitos ciedreños, parientes De los niños de la sierra Y dice, hay que entrar a la primera Nachito De luego platica mejor Ahí le va, dice ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que le confía al bailazo, agarre bailador Agarre la del brazo Rodríguele la cintura Saque palmadera con el tango anazo ¡Zapatero, zapatero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Arriba el file! ¡El file viejo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver su papine, papatele, pacizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Haga lo que dañe, lola, la mejor baila! ¡Haga lo que dañe, lola, la mejor baila! ¡Haga lo que dañe, lola, la mejor baila! ¡Sola que con las bombas! Que siempre carga pistola y también trae machete y es hoy abriendo ¡Ale, Filipe! ¡Ale, Filipe! ¡Ale, Filipe! ¡Ale, Filipe! ¡Ale, Filipe! ¡Ale, Filipe! Que siempre carga pistola y también trae machete y es hoy abriendo Música Suénele cofe a un bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo A ver que le hace competencia al viejo aquí, ¿verdad? ¡Ea! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja, ja! Música Revéguenle la cintura, saqué por mi madera con el taconazo Música A ver, continuamos, va la chona, la chona, la chona, la chona Música Ritmo al sabor ¡Jánele, jánele, jánele! ¡Porque se le acabó el agua al Willy! ¡Porque ahí viene la bandona! Música Jundo, mundo, mundo Esquerra, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha ¡Ya! 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 ¡A ver, ritmo a ritmo a hacer! ¡A ver mi Filipe! ¡Ponga la demostración! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Puro pasito sierreño viejo! Música Cintura Contaré la historia, contaré la historia, todos la conocen, todos la conocen, son marido Dicen, diario va a los bailes, diario va a los bailes, la gente la mira, bravo, bravo, chona, chona, chona Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente alegre, lo mejor de la chona, para la quebradilla Y la chona se mueve, ánimo a que le toque, ella viene de todo, no que tiene suerte A ver con pa' Files, a ver un día de alfiles, vengo pa' acá Files Péguenle un quemón viejo, péguenle un quemón viejo ¡San pastillas en el viejo! ¡San pastillas en el viejo! ¡San pastillas! ¡Ritmo y sabor! ¡Eso, eso, vea! ¡Ahí viene el file, ahí viene el file! Contaré la historia Contaré la historia Todos la conocen Todos la conocen Son marido, dice Diario malo, baila Diario malo, baila La gente la mira, mira, mira Bravo, bravo Ahí va el otro, ahí va el otro Bravo, bravo Va a ser hoyo, viejo Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita La mejor de la chona Para la quebra de bien Y la chona se mueve Ánimo a que le toque Y a ver de todo No canciones otra Ahí va, dice Ahí, le, le A ver, que se mire la tierra Que levante tierra, dice Por aquí pasó volando Con una calandría marín Con una calandría marín Por aquí pasó volando Y en su piquito lleva Con una rosa de casilla Que el viento la desoca Como habla camarada Venga, amarillo, su cerebro se va a bailar Venga, del río, pues se quita el mar María, su cerebro se está bailando Y este chándal por su casa pasando Y yo le dice María, María Ni te he hecho tu casa Ni te he hecho la vigo Ni te he hecho la casa Ni te he hecho la gina Ni te he hecho la casa De María, su cerebro Así con este poporrero de Retiramos Báilele viejo, báilele Levanta tierra viejo La alma vieron la gloria viejo Al que sea Ya se cansaron Dime que flor te acomoda Pa' venir de la corta Dime que flor te acomoda Pa' venir de la corta Dime que su cena Guapapón A maravillas del mar Dime que su cena Guapapón A maravillas del mar María y su cena Se fue a fumar María y su cena Se fue a bailar María y su cena Se está bañando Y se está echando Por su casa Pasando Y yo le decía María Ni te he hecho tu casa Ni te he hecho la vigo Ni te he hecho la casa Ni te he hecho la gina Ni te he hecho la casa De María y su cena ¿Dónde está el Phile? Ya está perdido No lo miro Ahí lleva un rafagazo Ya 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 Ha, 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 ha ¡A la levante a mierda! 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 ¿A poco no aguantas otra tambaleada? Dime que flor te acomoda Pa' venerte la corta Dime que flor te acomoda Pa' venerte la corta Susana va a pasar A maravilla del mar Allá desfile María Susana se fue a bañar María Susana se está bañando Y el techo de la casa empezó a casar pasando Y yo le decía María, 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 María Le dejó tu casa, le dejó la mía, la mía, la mía, la mía Ahí va viejo, ahí va, ahí va Véanlo, 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 véanlo Ahí viene el file, ahí viene el file Ya levantó hasta graba el viejo Eso fue todo Ahora sí, se dudaron, ¿no? Vamos, canejo carajo al aguachile, dice 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 A mí me dicen En fin callero En el aguachile Por ser de hecho Báile, báilele, báilele Desde allí en Chile yo me paseo como si nada con mi guaraci de tres montadas Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Si soy del corte soy papachero, si soy de lanza traigo sombrero Voy para arriba, voy para abajo, soy aguas y le traigo con queso Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón A mi me dicen de que tallero en el agua chile por cervello Porque allí en Chile yo me paseo como si nada con mi guaraci de tres montadas Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Si ya lo dije de esa canijo y no me rajo de esta carajón Eso es bueno Fijo rico Quisame enviar a salsar Tengo un amorcito nuevo que en él me voy pensando Si me sale el traicionero me la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Dices que me quieres mucho no lo andes manifestando Porque me voy yo te dejo como las que voy dejando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy A ver cómo va esto A ver si es cierto que como ronca duerme Vamos al mollo colorado lo pidieron acá atrásito A ver cómo sale ¿Qué le digo así la mía? Cuando la miro pasar, tu corazón se estremez Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo así la miro? Cuando la miro pasar, tu corazón se estremez Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma timbre de amor Hacen que mi alma timbre de amor Hay unos ojos tan primorosos Tan llenos de felicidad Con permiso ¡Buenito por la ronca! 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 Claro que sí, vamos a continuar con los Díaz Para que lo sigan Claro que sí A ver, porque los bailes dicen más o menos así Dale pues María Chuchén, favor Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deshojaba Como blanca maravilla María Azucena se fue a bañar A orillas del río, muy cerca del mar María Azucena se fue a bañar Echando por su casa, pasando Y yo le decía María, María Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa, ni te echó la gente Ni te echó la casa de María Azucena ¿Qué pasó? Dime qué flor te acomoda Pa' venirte a cortar Dime qué flor te acomoda Pa' venirte a cortar Que Azucena, guamapola O maravilla es el mar Que Azucena, guamapola O maravilla es el mar María Azucena se fue a bañar A orillas del río, muy cerca del mar María Azucena se estaba allá Echando por su casa, pasando Y yo le decía María, María Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa, ni te echó la gente De la casa de María Azucena La casa de María Azucena La casa de María Azucena Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí pasó volando Y con su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la deslojaba Como la camaradilla María Azucena se fue a bañar María Azucena se estaba bañando Y el te echador por su casa, pasando Y yo le decía María, María Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa, ni te echó la gente De hecho la casa de María Azucena Así es, pariente María Azucena María Azucena se fue a bañar María Azucena se estaba bañando Y el te echador por su casa, pasando Y yo le decía María, María Ni te echó la mía, ni te echó la casa, ni te echó la gente La casa de María Azucena Báile la bonito, báile la Y yo le decía La casa de María Azucena Y yo le decía La casa de María Azucena Es que yo le decía Y yo le decía El te echó la mía, que yo le decía la meña de la sierra, gorro viejo, que paso? Seguimos pues, el cumpleaños juecesito, que paso? ¿Quieres sacar el hombre? Quiero pues, ahí le va, y si? Mamá, el mechón, prendeme el mechón, prende 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 el mechón, mamá, prende el mechón, yo me voy pa' Nuevo León, mamá, prende el mechón, yo me voy pa' Nuevo León, prende el mechón, yo me voy pa' Nuevo León, mamá, prende el mechón, yo me voy pa' ¡Mama, el meión prendeme! Me llamo prende el 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 Me llamo Espera no se la me loco Hey! Me llamo prende el Me llamo prende el Mesión prende el meleon Mesión prende el meleon Ma supa prende el nueve Ma mi dejen el meleon Y me voy pa souhaite miam stuck in the hands Y me voy pa estación 2 Ma mi dejen el meleon Y me voy pa fundicion Ma mi dejen prende el meleon Mesión prende el meleon Mesión prende el meleon Prendeme el mesión, prendo el mesión Más mal, más grande el mesión Amarillo do Mayor Tamarindo Tamarindo son las mujeres que calman todo mi sufrimiento Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres Voy a su carne, yo no le doy tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, ¿cuánto tuir? tamarindo Tamarindo, tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo Tamarindo son las mujeres que calman todo mi sufrimiento Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres Voy a su carne, yo no le doy tamarindo Uno, dos y tres, 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 one, two, three Tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres A vosotras con mucho gusto Lo pidieron el Puma por acá atrasito Y se sol, valiente Desde muy temprana edad Soñaba andar en lo grande Llegar a ser pistolero Y los riesgos importar Ese sería mi destino Por herencia de mi padre Unos le dicen el guacho Como le llama el señor Lo conoció desde niño Su talento demostró Con hechos y con acciones Su talento demostró Saludos al compadán Y al pariente talibán Y al ese mi compa diablo Vámonos pa' Culiacán Con botellas de Luis XIII Y el acus para forjar En el olivia y las flores También ese tequilera A él le gusta divertirse Con la rubia y la morena Tiene grandes amistades En Culiacán y fronteras Otra que pidieron con mucho gusto La va a complacer Y es el CP3 Hombre muy fiel y sincero Cien por ciento corazón Nunca se le arroga el cuero Porque es un hombre de acción Me refiero al CP3 El Iván para el pelón Las mujeres son su encanto El hombre de su adoración Sabe tratar a las damas Pero tiene precaución La bendición de su madre Dona Eva Zizénio Las morras le dicen rorro Pues la sabe enamorar Sale igualito a su padre No se lo voy a negar Un 745 En fin En fin y se paseará Hombre muy fiel y sincero Hombre muy fiel y sincero Cien por ciento corazón Nunca se le arroga el cuero Porque es un joven de acción Me refiero al CP3 El Iván para el pelón El Iván para el pelón Y el mucho intenso Con mucho gusto Y se Que no se le arroga el cuero Que no se le arroga el cuero Se acaben los bailes Porque se acaba mi vida No importa que me desvele Son mi mayor alegría Mañana duermo si puedo Si no será otro día Ando bien arreglado Ando bien marihuana Esa es la pacharelli Las tortas Eso es bueno Para arriba A mí no me hace la cruz Cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho Un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien jeringueado Ando bien alterado Que no tiene no Dame de Ramiro Dale Rony A mí no me hace la cruz Cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho Un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Mucho gusto Mucho gusto Quiero seguir bailando Mucho gusto Compalico Comandame Gracias por ver el video Gracias por ver el video